¿Qué es la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos? La Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos maneja una maestría en Economía Popular y Solidaria para esta cohorte de octubre con dos menciones, la una que es de emprendimientos y políticas públicas y la otra que es de gestión de las finanzas populares y solidarias y que es importante que tomemos en cuenta que esto nos va a ayudar a posicionarnos en el empleo. ¿Por qué necesitamos tener esas herramientas, ese conocimiento de la economía popular y solidaria? Porque ahí tenemos una fortaleza grande del Estado de poder sobresalir, de poder tener unas nuevas alternativas y mecanismos de producción, de mejoramiento, de gestión que a la costa no necesitamos. Hay que potencializar el tema de la asociatividad, el tema del cooperativismo, el tema del financiamiento de un sinnúmero de proyectos, de emprendimientos y de iniciativas que se tiene desde el medio. Entonces, esta es la mejor oportunidad para que aprendamos de los mejores, lo mejor. El Instituto de Estudios Nacionales no solamente es una institución en la cual se forman a servidores públicos, sino que tenemos las puertas abiertas para formar a todos los profesionales de los diferentes sectores de la economía, sean estos públicos o sean privados, porque no nos olvidemos que al final del día la interrelación que existe en el negocio, en la comercialización entre el sector privado y el sector público es fundamental, porque todos los procesos de contratación se lo hacen en ese nivel. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan como aspirantes a nuestras maestrías de que el Instituto de Altos Estudios Nacionales sí pone una gran diferencia con respecto a la competencia. ¿Y en qué está centrada esa competencia? Que nosotros formamos a nuestros profesionales no solamente para que ejerzan su labor profesional en el sector público, sino también en el sector privado, que es la gran diferencia con el resto de universidades, que le forman solamente en la línea privada. Nosotros tenemos ese esquema de poderles dar esa visión de que se formen con nosotros, con esa visión privada y esa visión pública. Perfecto. Muchísimas gracias, Leonardo, docente de la Escuela de Economía.